Suéltala. Somos o no somos y voy con quién. Cuando te mueres no vas a renunciar. Somos o no somos y voy con quién. Como el me encuentro en donde te levanto el alma a Lucifer. El género urbano se toma hoy CNC Noticias Valledupar. Ellos son Pete Alcorrillo y Nico Relaz. Bienvenido a CNC mi gente, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios acá. Demostrarnos nuestro talento aquí a nuestra gente de Valledupar. Y espero que les gusten estas canciones nuevas que vienen con grandes éxitos. Y rompiéndolas, rompiéndolas y rompiéndolas. Ya tú sabes, a la gente que nos apoya, tú sabes, a las voces de la buena vibra. PTA, ese es el que les habla. Principalmente trayéndole a los televidentes de CNC, este es el género urbano, que también hace parte de las personas y de la gente de aquí, del municipio de Valledupar, del departamento. Háblanos de esto, PTA. Así es, mi hermano. El proyecto nosotros lo llevamos hace un año y medio. Y rompiéndolas, siempre activo. ¿Cuántas canciones tiene el álbum? Nosotros ahora en el álbum tenemos 11 canciones y lo que se viene, mi gente. ¿Cuál han sido los éxitos que se han desprendido de este álbum musical? 3 AM, 3 AM. Está jodón, 3 AM. Detrás de ti. La nota. ¿Cómo dice 3 AM? Ya tú sabes, la voz de la buena vibra representando el pelo. Oye, PTA, ¿quién compone estas canciones? Inspiración. Inspiración. Los dos. Los dos. Claro. Inspiraciones. ¿Cómo en ese momento, digamos, se le ocurre y se sientan a componer o cada uno por su parte? Nos sentamos, nos sentamos, dialogamos, concordamos letras y, ¿sí me entiende? Sale del corazón. Por ahí también vemos que tiene muchísimos seguidores en sus redes sociales y, sobre todo, una de las canciones que también ha tenido bastantes reproducciones y que ha sido de éxito, Somos o no somos, con la que iniciamos precisamente esta receta. Somos o no somos, claro. ¿De qué hablas? O sea, realmente habla de la realidad, ¿sí me entiende? Somos o no somos, somos como hermanos, ¿sí me entiende? Mi hermano y yo su hermano. De eso ahora, cántanos un poco, profundicemos un poco en esta letralito. Bueno, sí. Somos o no somos, ¿sí voy con quién? Cuando te mueres, botas lágrimas, pasas como la miel. Muchos te lloran, pocos te extrañan, en una tabula, en cuatro paredes llenas de marañas. Yo tengo unos panas que prueban sustancia y poco a poco el tiempo los dañan. La vida una balanza, hay mocos que suben y muchos no alcanzan. Donde me encuentro yo, y si este es mi destino, fue por Dios que me lío. Oye, esta letra está bonita, pete. Somos o no somos, si voy con quién. Así, así, con este flow y con... Cuando te mueres, botas lágrimas, pasas como la miel. Somos o no somos, si voy con quién. Ahora viene lo mejor. Yo empecé desde cero, a mí nadie me ayudó. Le doy gracias a Dios porque estuvo conmigo y no me abandonó. No, ey, el momento es difícil, ey, superamos la crisis. Me vego también que ya nada para mí es difícil. Uf, ey. Yo me merezco, siguiendo mis sueños los voy a cumplir. Aquellos que nunca creyeron en mí, mis panas no pueden dormir. Yo sigo aquí, tratando de llevar mis canciones. Que lleven mensajes con buena expresión, humildad, sencillez. No me apresuro, vivo el presente, aseguro el futuro. Si alzo la mano es porque tengo un sueño. Todos los días. Le pido a mi Dios que me dé vida y salud. Yo no pienso en el dinero porque el dinero lo haces tú. Así es, así es, mi gente. Oiga, este grupo, estas dos personas que hacen estas maravillosas canciones, precisamente son del municipio de La Paz. ¿Cómo le dicen a los de La Paz? ¿Pacíficos? Los pacíficos, ya tú sabes. Los de la buena vibra. Mi hermanito, por ahí también hay una canción también que... También tiene muchas reproducciones. ¿Detrás de ti? ¿Cómo dice detrás de ti? Me tiene dándole like a su foto. No sé qué tiene que me vuelve loco. Será su pelo, será su aroma, será su curva. Que me enamoran. Más de ti. Más de ti. Más de ti. Y si te invitas a conocer, no me dices lo siento. No es la hora ni el momento correcto para salir. Si ella quiere todo a su tiempo, no quiere enamorarse. Ni que juegue con sus sentimientos. Pero yo voy atrás de ti. Vamos a cortar la idea. Oye, ¿cómo lo pueden conseguir en las redes sociales? Nos pueden conseguir en las redes sociales como petealcorrillo. Ni correlas. En Instagram, petealcorrillo. Lo pueden conseguir como nicorrelas. En Instagram. Bueno, mi gente, ahí están. Precisamente para las personas que nos están viendo. Allá saben cómo contactarlos a ellos. Se están moviendo. Este es un grupo de talento de aquí, de nuestro departamento de Valledupal, del Cesar. Hay que apoyar. Hay que apoyar el talento local, el talento nuestro. ¿Quién nos inspira? ¿Cómo se motivan ustedes cada día cuando se levantan? Y le da esa inspiración para componer y hacer música. Ah, pues la verdad, la verdad. La inspiración viene a la familia. Salir adelante. Creciendo más. A las mujeres, que no se les puede olvidar. Que también son una linda inspiración. Y nada, vamos a romperla. Vamos a romperla con el nuevo proyecto que venimos. Que esa se llama... Suéltala ni correlas. 3 AM, 3 AM, 3 AM. ¿Cómo dice? Vamos a cerrar con esa. ¿Listo? Son las tres de la mañana. No, no. Y tú no sigues en mi cama. No, no. El tiempo vuela, las horas pasan. No, no. Y sigo solo aquí en mi cama. Tú eres una diabla. Te gusta la traición. No cree en relación. Se vota pa' la disco. Ella no cree en el amor. Solo le gusta romper corazón. Dispuesta pa' la misión. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular. 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.